Los beneficios probados científicamente del té verde. El té verde ha existido desde hace mucho tiempo. Los japoneses están particularmente interesados en consumirlos y esta sociedad que consume el té verde se muestra bastante fuerte y sana. Tienes que preguntarte ¿qué hay con el té verde que obsesiona a esta nación? Los científicos se han hecho esta pregunta también y han presentado algunos estudios bastante interesantes que atestiguan los numerosos beneficios del té verde. Para el cáncer. El té verde se ha relacionado con las tasas de cáncer más bajos en los estudios realizados en la población. Los científicos sospechan que algo llamado polifenoles en el té verde ayuda a prevenir el cáncer en el cuerpo. Los radicales libres. Aquí es donde el té verde brilla por sus beneficios antioxidantes. Estos son responsables de mantener su cuerpo limpio de los efectos de los radicales libres y el té verde tiene mucho de ellos. Para la pérdida de peso. Si, lo escuchas bien. La pérdida de peso. El té verde ayuda a aumentar la capacidad de quemar grasa en su cuerpo, mientras evita que su vía intestinal absorba el exceso de colesterol. Para las enfermedades del corazón. Hay que recordar las propiedades del té verde que ayudan a prevenir la absorción del colesterol. Menos colesterol también significa menos posibilidades de que su corazón se cubra con una capa de grasa, por lo que el riesgo de enfermedad coronaria se va a reducir. Para la diabetes. Uno de los beneficios más importantes del té verde es su capacidad para controlar y regular la absorción del azúcar en su cuerpo. Esto es especialmente importante para las personas con diabetes tipo 1, donde los niveles de insulina son insuficientes para controlar el azúcar en la sangre. Para el cuidado del hígado. Otro aspecto interesante de los beneficios del té verde es su capacidad de lavar las toxinas de su cuerpo y un órgano en particular en su cuerpo que es responsable de filtrar las toxinas de su cuerpo, que es el hígado. El té verde ayuda a limpiar su hígado absorbiendo los metales pesados y otras cosas desagradables en su sangre que pasan a través del hígado. Es relajante. Por supuesto, no es solo por sus productos químicos. Tomar una taza de té verde mientras miras el cielo te ayuda a calmar tu mente y a callar tus pensamientos. Este es uno de los menos óvulos, pero igualmente útil beneficios del té verde. Por supuesto, nadie puede culparle si usted es un poco escéptico acerca de estos beneficios del té verde. Si este es el caso, no dude en buscar investigaciones científicas de todo el mundo sobre el té. Usted encontrará todos estos beneficios y mucho más. Y además, la gente ha estado bebiendo té verde durante miles de años. Esto significa que hay algo definitivamente bueno. ¿Verdad? Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más información. Y para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!